Tu, tu, un padre nuestro y andamos Escuchenme esta llamada Que monado Me paro aqui, me vemos que era Ya vimos a donde es Fumos, Molly y toda mierda Gracias Entraron todos Mare que Estan plantando? No Se agarró tu George Vino con George No, ella tenía George Otro mas Granca automática AFQ Rijo se ha cumplido esa verga Aja, a la izquierda No 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 No